¡Muy buenas a todos! Soy Juandru, bienvenidos a la segunda ronda del primer torneo de dobles OU. A ver cómo están, las repeticiones se han demorado un poco, pero ya las tengo todas, así que vamos a ver cómo quedan los combates. Vamos a empezar por el primero que me han enviado, así que vamos a verlo sin más dilación. El primer combate es el de Zugichu contra Mikeronchu. Mucha suerte a los dos y veamos quién se alza con la victoria. La guancito y unicornia contra Tierra, Orus y Phil Grebos. Ya estamos con el nuevo entrito. Mega1 le funciona su Charizard y hace protección al igual que el Gideon. Y de vuelta sale por patas y le pega, bueno, más o menos le hace algo de daño. El gasto daño le baja la velocidad, que no creo que le afecte mucho. Cambia a Taprulele. Y le hace espada santa que no le hace casi nada de daño. Veamos que hace rayos solar. ¡Oh, se veas todo impresionado! Yo creo que no se hace un ataque, le podría caer ese ataque. Intimidación, no creo que le afecte mucho a Dragontito. Y a unicornia. Y de vuelta sale por patas. Y entra Tierra Trang. Que acaba de romper el balón, que yo creo que ya es más que suficiente. Ha pegado los dos. Muy buen ataque, que pega a los dos, pero ahora sí que han muerto. Luego de daño con la vida esfera, se me equivoco. Y entra Pokkenoro. Un rebelio que tiene una defensa tremenda. Ahí está el ataque. ¡Oh, que acaba de ir! Dos senales en Azoruz, inmune. Y protección no hace nada de daño. Puede una combinación. Se protege y hace el ataque Z al Charizard. Gracias a esa protección. Le hace muy poco daño. Tierra Temblor. Ahí está. Terremoto. Adiós a Hitran. Y luego vamos a meter el enemigo. Muy bien. Mega. Metaverse. Que se protege y evita el ataque de Charizard. Muy mega Charizard. Y cambia a Hitrash. Se protege. Veamos. Que hace cabezazo Z. Y a todo. Muy bien. Entra. Black Curem. Creo que es. Shime. Ahí está. Espada Santa. No. De sombra a Bill. Le hace muy daño. Y acaba por el Fidre. Solo queda. ¡Boo! Acaba de morir. Un muerto muy duro. Entra su planta. Boba Gora. Y Tampurele que hace protección. Dajo a Aereon. Le hace mucho daño. Puño y hielo. Se desama por la Panda Focus. Bola a Sombra. Y acaba de morir. Hay Hitrash. Se protege. Esquiva el Fuerza Lunar. Bola a Sombra. Y Tampurele. Si hubiera pegado el Hitrash. La cosa hubiera cambiado bastante. Así que Sugichu pasa a la siguiente ronda. Vale. Pues vamos a poner ya los resultados del primer combate. Donde ha vencido Vinceroffis. Que ha vencido a los seis. Y Miquel solo ha podido con tres. Enviamos las puntuaciones. Y vamos ya a ver el siguiente combate. El segundo combate. Vamos a ver cómo se enfrentan Junior 76. Contra Luis Oficial. Mucha suerte a los dos. Craddiri. Tira y entra por parte de Nuri. Skarmory y Maguire por parte de Junior. Mega evoluciona. Y Skarmory no se lo piensa. Y hace el ataque Z. Craddiri no ha muerto. Pero tiene así. Poder de tierra. Super efectivo. Mucho daño. Entra a la Dorus. Y le baja el ataque a ambos Pokémon. Se guarda a Craddiri. Lo quiere. Terremoto. No le afecta a nadie. Efecto al único débil. Y muere. Aerodarki aguanta bien el pájaro de Skarmory. Entra Grey Ninja. Y vamos para la torre de la tierra. Que ya está. Y vuelve a entrar Craddiri. Que se cura con los ataques de tipo agua. Ah, no, 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 no se cura. Se ha subido el ataque especial. Suficiente. Daño neutro. Encima creo que hace que vayan a él todos los ataques de tipo agua. A ver si Craddiri se va a curar. Gigadrenado. ¡Wow! Que se se cura. Adiós Grey Ninja. Y hace rugido y saca a Mimikyu. Que se hace también con la arena. Y Tapu 1 que pone su campo. Entra la Andorrus para bajar el ataque a ambos pokémons. Ahí está su ataque. Mimikyu se cura con Craddiri. Y la Andorrus aguanta más o menos bien el ataque de Mimikyu. La tormenta se va. Así que vuelve a poner Ipogon para volverla a aplastar. Desarme. Adiós el objeto y el disfrate Mimikyu. Mazazo que le hace mucho daño a Ipogon. Veamos que hace Ipogon en su respuesta intoxicada a Mimikyu. Quiere que acabe muriéndose solito. Veamos si lo va a curar alguno de los dos o lo retira o qué. No. Desarme a Mimikyu. No le gusta. Se lo quiere quitar de encima. Veamos que hace Mimikyu. Teg. Golpea y la Andorrus muere. Solo quedan dos pokémons por parte de Tui oficial. Veamos si va a poder hacer algo al respeto con esos. El Dedakir te pilla mucho daño por las rocas. Y Excadir que acaba con Mimikyu. Veamos si el Dedakir acaba con Tapu Gullu. Sí. Dos pokémons para Tega e Entrador. Escar mori y Finkarde por parte de Tui. Mimikyu. Velocidad de extrema. Nos ataque muy bueno. Cabeza de Hierro le hace bastante daño. Ahí está. Colmillo lleno. Eso sí que le hace mucho daño. Pájaro osado. Creo que no tiene ataques buenos contra los pokémons que le queda. Junior lo tiene muy difícil. Cabeza de Hierro es neutral. Colmillo fuego. Superiante clugo. Y Lui oficial consigue remontar a Junior. Un combate muy, muy, muy guapo. A mí me ha gustado mucho verlo. Ha estado muy interesante. Vamos a poner ahora los resultados. Bueno, vamos a poner los resultados donde ha ganado Lui. Junior solo ha podido vencer a cuatro pokémons y Lui a los seis. Así que Lui pasa a la ronda tres. Venga, vamos a ver otro combatito. Y el tercer combate de hoy va a ser el de Mega Sans Ultra contra Aldair. Mucha suerte a los dos. Aldair, Taku Koko y Kartana, Mega Sans, Charizard y Yara 2. Los que son todos muy peligrosos. Pero ya de su huele a ataques eléctricos. Y como no le gusta, lo cambia. Y ha vuelto para Mega Charizard que la guarda posee tipo dragón. Y el ataque que le mete en Kartana es un que le hace mucho daño. Terremoto y se acaba de titular a su chute que consigue sacar el tubo limpio a Bishat. Saca a Taku Lili para Santa por cuatro. Kartana se ha cogido a Bishat. Ahí está Pulso Dragón. Es un nuevo Taku Lele. De Salve para Minikyu. Se acaba de roger Edithran. Le ha quitado Restos. Fuerza Lunar y adiós Jai-Hal. Pulso Hombreo no le hace mucho daño a Taku Lele. Desarme y adiós Gengar. Madre mía el Kartana la fanita que está haciendo. Fuerza Lunar y adiós. Solo le queda 15 yada 2 a Mega Sans. Hoja Aguda. Le hace muchísimo daño a Fuerza Lunar. Y Aldair ha ganado ya el combate en cinco turnitos. No sé si es que Mega Sans se ha puesto nervioso o qué. Pero Aldair en cinco turnos ha finiquitado el combate. Bueno, pues vamos a poner aquí los resultados. Mega Sans, el pobrecito, no ha vencido a nadie. Y Aldair a los seis. Enviamos las puntuaciones. Y que Mega Sans no se preocupe que tiene aquí la revancha. Así que nada, vamos a ver ya el último combate de hoy. En este último combate se enfrentarán Migoncito Kawaii contra Dragon Slayer 57. Parece que... Bueno, muchos dragones estoy viendo. Veamos quién gana. Garchon y Charizard con parte de Miyagoncito Kawaii. Crefébol y Dragonite. Crefébol dice pegarme a mí que no pasa nada. Y eso es lo que le hace. Un buen ataque a este tipo de dragón. Y Dragonite tranquilamente se postea. Bueno, hace lo mismo. Pegarme a mí que me dé igual. Veamos si Garchon te hace. Enfado. Y lo mata de un solo golpe. Pegazo de gancho. Tapu, Goko. Y Mipipu, Gol de Ocafio. No. Ha muerto, Ipso, Racto. Y entra Kupa. Enfado, ¿no? No le afecta. Está confundido. Veamos qué hace Kupa. Ahí está. Enfado, no. Karantoña le hace muchísimo daño. Y entra Silvio. Ataque de prioridad yo creo que se lo hubiera hecho a Garchon. Pero bueno, como tiene el disfraz. A Mipipu le da igual. No se le ha hecho Kupa. Solo se le ha aparecido de la nada. Y lo ha matado. Y queda Silvio. Veamos que hace Silvio. Saca llavos para intimidar. Les baja el ataque. Ahí está. Uy, ese ataque eléctrico. Yo creo que hubiera ido directamente a por Mipipu. Porque lo hubiera muerto igualmente. Mipipu en fin de vida. Y entra en Tampu, Toco y Haxorus. Que lo cambia, no le gusta. Y saca a Mongus. Vuelto y cambio. Muchísimo daño. Que saca a Lleva Silver. Que entra Stankai. Y pega. No se si es que no puedo decirlo. Oh, hiperboss. Es bozarrón. De tipo Haga hace mucho daño. Si no mega evoluciona Stankai. Tendrá problemas delante de hiperboss. Pero le da igual porque Silvio me acaba de morir. Puño de drenaje. No le hace mucho daño. Y pone a dormir a Mimikyu. Que no sé por qué. No lo ha afectado. No lo entiendo. Pulso Dragón. Haxorus muere. Y ya es solo cuestión de tiempo para matar a ese... Oh, que le ha pasado. ¡Muerto! La mega de Dragon Rift. Entra Tampu, Coco. Atención de los ataques eléctricos. No son muy buenos. Acrobatic. Es que es eso. Y se tiene mucho daño. Efectos Rora. ¡Boom! Castañazo que se acaba de llevar. Veamos si tiene algo para recuperar vida. Que aún no lo tiene perdido. Como tenga algo para curar vida. Aún puede ganar. Veamos si tiene una clava con efecto. Ojo. 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 Puño de drenaje. Es poco efectivo. Que pasa la ofensiva. Bomba Lodo. Y hace mucho daño. Me la acaba de envenenar. Atención. 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 Que creo que no puede quitarle más del 18% de vida. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ese Pokémon. Que parece una Pokémon visto desde el aire. Se acaba de llevar el combate en VIP del combate clarísimamente a Among Us. Así que nada. Vamos a poner los resultados sorprendentes de este combate. A ver. Tenemos aquí que el último combate. Ha ganado Mike. Que ha vencido los Six y Dragon Slayer. Se ha quedado a un Pokémon. Enviamos las puntuaciones. Y ya tenemos completa tanto la ronda 3. Como la ronda 1 de perdedores. Aquí por lo que estoy viendo. Ah, no, 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 no. Nada, nada. No he dicho nada. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias!